¿Piensas en dejar la carne en los lácteos? Hacerse vegano es cada vez más común, pero, ¿es realmente bueno para ti? Lo que sigue es la transcripción del video que puedes ver arriba. Ahora, ¿estás pensando en dar el salto a una dieta vegana? No estás solo. En las primeras semanas, puedes sentirte especialmente cansado. Sin carne, los veganos a menudo tienen dificultades para obtener suficiente vitamina B2 y hierro, lo que ayuda a producir glóbulos rojos y transportar oxígeno por todo el cuerpo. Pero no es nada que un suplemento o un puñado de frutos secos no puede arreglar. Quizá, descubras que los alimentos no saben cómo solían hacerlo. Eso se debe a que tus niveles de zinc han tenido un impacto, afectando tu sentido general del gusto y el olfato. Por el lado positivo, perderás peso de inmediato. Después del cambio, los nuevos veganos perdieron un promedio de 4 kilos y medio en un periodo de 10 meses. Además, un estudio de 2009 encontró que el índice de masa corporal medio era más bajo para los veganos que los seguidores de otras dietas. Otro beneficio que puedes experimentar es una disminución del colesterol, la presión arterial y el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. En 1999, un estudio demostró que los veganos eran un 24% menos propensos a tener las arterias obstruidas por grasa saturada y colesterol. Mientras que tus arterias mejorarán, el estado de tus huesos puede empeorar. Si no obtienes el calcio a diario de productos lácteos, es posible que observes una disminución en los niveles de calcio, pero puedes combatir esto simplemente aumentando tu ingesta de col rizada, brócoli y otras verduras de hoja verde. Además, cortar lácteos podría hacerte más regular. El 60% de los humanos no tienen la enzima para digerir correctamente la lactosa de los lácteos. El resultado es calambres, hinchazón e incluso diarrea. Sustituir los productos lácteos por verduras con alto contenido de fibra hará que los viajes al baño sean mucho más fáciles. Al igual que cualquier dieta, el veganismo tiene sus pros y sus contras. Asegúrate de investigar y ver qué dieta es mejor para ti. Más noticias en MSN Estos son los países con la comida más y menos saludable del mundo. Fuente, Rebañando.